Música Bueno, la Feria de la Ciencia es nuestra segunda versión, año 2018. Se reúnen todos los colegios e instituciones educativas del municipio de Ubaté. Y nos muestran todos los proyectos educativos y referentes a la ciencia. Aquí les vengo a exponer mi proyecto de grado, esto se basa fundamentalmente en la reutilización del carbón. Con cenizas, lignito y arcilla, elaborar un ladrillo con un impacto bajo ambiental. Lo importante yo creo es que uno como dos se siente feliz cuando ve que los chicos se divierten con todo esto, ya sea algo sencillo o algo complicado o algo nuevo. Bueno, Acción Cultural Popular participa de una forma muy activa dentro de la red de Telareando. Allí tenemos el proyecto de comunicación y periodismo rural. Y en otras instituciones tenemos proyectos como valores cívicos y democráticos, mi proyecto de vida en el campo. Yo estoy acá porque me gusta mucho la idea de estar en las emisoras, ya sea porque esto es como un vínculo para estar en comunicación social. Y es algo que me llama mucho porque uno habla sobre temas que suceden sobre el mundo. Bueno, yo los invito para que de alguna manera, ya sea en la emisora del colegio o en cualquier lado, tengan esta bonita experiencia de estar frente a un micrófono y dar sus opiniones o entrevistar a la gente porque esto nos ayuda bastante y también nos está formando como personas. Gracias.